No voy a empezar sin mí, por favor. No empieces sin mí, porque la otra vez no. No empieces sin mí. No lo hicimos. Para nada. Anda, ve. Confiado. Empezamos sin lado. Esta cancioncita me la aprendí cuando tenía ocho años. Bueno, me la aprendí, me la enseñó un maestro. Maestro Carlos Santos Velasco Diego, por ahí donde ande. Un saludo por esta joyita. Hoy la vamos a compartir con puro berrinche con nuestros amigos. Es para aprendernos las dieciséis etnias. Y va así. Cantaremos todos juntos las dieciséis etnias que se encuentran en Oaxaca, de norte a sur, de este a oeste, de noreste a sureste, de noroeste a suroeste y al centro también. Ordenados alfabéticamente a musgos, cuicatecos y chatinos, chinantecos también. Seguimos con chochos, chontales y guaves, chizcatecos, mazatecos y mijes que hay. Los mixtecos y los nahuas, con los popolacas, con los triquis, zapotecos y soquis que hay. Cantamos juntitos las dieciséis etnias que se encuentran en Oaxaca y en nuestra región.